Jorge, buen día. ¿Estamos ya en la poda? Sí, empezamos ya la poda, arreglando la plaza y las plantas de la frente para ahora la fiesta de los chicos que tienen el 25 de mayo. Y bueno, como siempre, todos los años se dice, ¿no? Cuidar las plantas. Están muchas plantas rotas en la plaza. ¿Es conveniente siempre esperar la primera edad para jugar? Sí, eso es siempre. Pero particularmente la gente, como te dije el año pasado, siempre lo hace antes por las hojas y esas cosas, ¿viste? Pero lo mejor que hay es que caiga una ovejada, ¿viste? Y entonces recién a sacar. Ahora, ¿la hoja ya indica que las plantas están cambiando el tiempo? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que están muy cambiados el tiempo. Pero ahora, ¿viste? Como esto. Esto que le ha tobido tanto. Pero muchas plantas secas en la plaza. Ajá. ¿Qué se recomienda para una buena forma? A no bañar las plantas. Bueno, para no bañar las plantas, como todos los años se dice, lo mejor que hay es como se llama no ser planta de parque, ¿viste? Que siempre, eso se trabaja todo el año. Es como se llama la planta grande, esperar siempre con una buena helada y para rascar. Ajá. En el caso de las plantas grandes, que a veces tienen copas muy grandes. Y bueno, eso ya te digo. Es lo mismo. Es lo mismo. Para hacer el trabajo de poda, tenés que hacerlo en el tiempo este que L. Helando ya puede arrancar. ¿Están trabajando sobre la plaza? Principalmente, ¿viste? Los pinos y esas cosas, ¿verdad? Porque vos las cortas antes y se secas. Claro. ¿Están trabajando en la plaza? Sí, ahora están muchos años trabajando ahí en la plaza. Y como se llama yo lo mismo, también me gustó, haciendo para ver. El 5 de mayo, ojalá ser un día lindo, ¿no? Ajá. ¿La gente cuida la plaza o a ver si aparece el rompe? No, mira. No vamos a hablar de que uno la rompe, que uno la rompe. Acá no cuidamos nada. Siempre contamos las cosas con las reglas. Ajá. ¿Se han notado plantas que hayan secado, que se han muerto solas este año, no? Sí, mucho. Principalmente los paraísos. O sea, no sé, hay una planta que es muy fuerte y este año están muchísimas plantas que han secado. Esto ha ocurrido en varias localidades, ¿por qué será? No sé, yo pienso que alguna enfermedad, porque yo he visto así plantas densas, como que, viste, un hongo, una cosa así, las ha secado. Es increíble. Es una planta que es dura, es una planta que va a ser así. ¿Puede ser agotímico? También puede ser, sí, seguro. ¿Es suero? ¿Te vas a ver? No, 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 no. No, no, no.